¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es la entrada de la oficina de Miami y decidí agregar el, acá esta es una lista de todas las compañías, entonces aquí puse mi nombre, ahí dice Walter Bernoulli, agente de seguros de Medicare Insurance Agency y al costado de muchas compañías, ¿verdad? Entonces quería solo grabar este video y compartir, ¿no? Bueno, que en este edificio de Medellín A nos mudamos, es un edificio que está básicamente lleno de muchos negocios hispanos. Como ya sabes, me mudé aquí a la ciudad de Miami, estratégicamente porque, como lo mencioné mucho, la oficina que tenemos, tenemos, ¿sí? Había muchas personas que nos llamaban desde la ciudad de Miami, ¿sí? Y nos decían, Walter, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu oficina? En Boca Ratón, y tenía que ir, que a veces había personas que viajaban una hora, hora y media para vernos, ¿de acuerdo? Pero también había personas que no querían manejar una hora y decía, ¿sabes qué? Mira, no, no vale la pena viajar tanto, así que yo, este, voy a, eh, ¿cómo se llama? Voy a buscarme un agente local, ¿no? Y era más, eso más lo que pasaba, y por eso fue que se decidió, decidimos, o decidí venir a la ciudad de Miami. Y esta semana, pues, tuve cuatro personas que vinieron a nuestra oficina, ¿sí? Porque es mucho más de las que iban cuando estaban en Boca Ratón. Prefiero yo personas que vengan, aunque sea para tenerse alguien con que conversar, porque lo peor que puede pasar es no tener actividad, ¿no? Entonces, como siempre, parqueo vacío. Voy a subir por las escaleras. Bueno, sí voy a subir por las escaleras porque nos queda largo el trayecto. Entonces, eso es más que nada, ¿no? Contándoles el motivo por el cual decidí venirme a Miami, ¿no? Ese era el motivo principal, porque había más personas solicitando visitas presenciales, ¿no? La mayoría de mis, la mayoría de la gente con la que hablo, la mayoría de, digamos, casi, casi el 100% de mi negocio ha sido construido virtualmente, ¿no? En un principio, obviamente, como lo mencioné, empecé llamando a listados en inglés, pero poco a poco, a medida que construía mi canal, el canal de consumidor, fue que la gente comenzó a llamar, ¿no? La gente comenzó a llamar, poco a poco, y pues hasta el punto que la gran mayoría de el negocio que tengo es más que todo en línea, virtualmente, ¿verdad? Así que, estratégicamente, me moví aquí a Miami para poder atender el mercado local, ¿no? Y es una de las cosas que aprendí en el último seminario, tomar control de tu localidad, ¿no? Dominar tu zona y competir en la zona donde vives, ¿no? Entonces, el propósito, mi propósito es básicamente hacerme autoridad en mi área local. ¡Oh, espérate! Voy a abrir el carro. ¿Dónde está? Ahora sí, vamos a entrar y nos vamos para la house. Entonces, este, por eso, ¿no? A pesar de que... A pesar de tener la mayoría de mi negocio virtualmente, decidí también tomar localmente el mercado, ¿no? O sea, en buen sentido de la palabra, de tener presencia local, ¿no? Y, pues, ¿por qué no hacerlo en el mercado hispano hablante que es en el mercado que decidí enfocar? ¿No? Y, pues, eso es lo que quería grabar. Vamos a pasar, a ver, ojalá se pase el audio. Sí, el audio se pasó, así que no vamos a tener problemas. Eso es todo. Compartiendo ya, regresando a la casa, 8 y 51, derechito para Boca Ratón. Cuídate bastante. No, 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 no Gracias.